Y me propuse hablar sin miedo el día que más debía tenerlo Y me quedé viendo a tus pasos destrozar nuestro silencio Ayer soñé que volvías y me veías ensayando este discurso frente a la silla vacía Ya conozco la carencia, el peso de tu ausencia son trozos de uña en la encía Y sé que al pozo de vivencias al que arrojo mi apatía Con frecuencia la sequía un día le dará sentencia Yo de mayor no quiero ser, quiero hacer el que morirme y volver a nacer justo después de despedirme Más fiel, más firme, por ver lo imposible como algo simple Y restablecerme ayer sabiendo el triple Si quieres que eche raíces antes cortame las alas Sálvame la vida como a mi abuelas Dame dos alternativas, la buena y la mejor Descuida que la mala es mía y ya la pongo yo Su rencor me honra Cuando los gusanos coman de mi boca sé que adorarán mis obras No soy más de lo que vendo No voy a hablar de mis problemas con la droga porque no los tengo Mis recuerdos solo son ropa sucia en el tendedero A merced de que la boca del tiempo sople sin miedo Y que será de aquellos que sirvieron como ejemplo al menos Si de lo malo es lo mejor que me llevo A veces me ausento y finjo que escucho lo que estás diciendo Respondo haciendo muecas con el rostro sin darte argumentos Otras en cambio me limito a mirarte en silencio Agradeciéndole al cielo lo que tengo Lo que compleja llega a ser nuestra alegría Tirados en el sofá quejándonos de lo mal que nos ha ido el día Solemos pasar de ser agonías A reírnos con la cría, con la cora y con las que nos lían Hace doce días que no hablo con Haider El hijo de Nacho cada vez está más grande He leído que Soriano ya actuaba no sé dónde Debería bajar a ver a mis padres Lo de siempre Lo de siempre A veces me entiendes más de lo que corresponde Lo de siempre Lo de siempre Y esta otra va por esas tantas que jamás podré pagarte Lo de siempre Lo de siempre